Me parece que esto forma parte de un relato, pero que exista un relato de la extrema derecha no quiere decir que no existan problemas. Es decir, yo creo que la extrema derecha está intentando construir un marco que es peligroso, y que es peligroso en el sentido de que hace sujeto de todos los problemas a una determinada parte de la comunidad. Entonces, yo diría que habría que ampliar el foco a la hora de hablar de la inmigración y hacerlo con una cierta honestidad. Por ejemplo, la izquierda aversal e histórica ha manifestado siempre que vasco o vasca es todo el que vive y trabaja en Euskal Herria y quiere ser vasco. Entonces, yo creo que esta es una buena posición. Ahora, el mundo ha cambiado. Segunda cuestión a la que nosotros, o yo por lo menos particularmente, siempre apelo es, emigrar no es el primer derecho, es el segundo derecho. El primer derecho de todo ser humano es vivir con dignidad allí donde ha nacido. Porque la gente no viene aquí por gusto, ni por hacer turismo. La gente viene aquí huyendo de guerras o de la miseria económica. Entonces, lo que hay que solucionar en África no es cómo traer o cómo vienen los africanos aquí, que cuando vienen se les recibe con las manos abiertas, sino que tenemos un continente sobreexplotado, lleno de miseria, en la que la gente tiene que huir de guerras, en la que tenemos a niños extrayendo oro en minas en un montón de países con ocho y nueve años. Ese es el problema real. Por lo tanto, venir y emigrar es la segunda de los derechos. El primero es que tú tienes derecho a vivir en tu país con dignidad. Y el tercero, que yo creo que apuntaría, es el siguiente. Es decir, las comunidades tienen reglas y todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Pero no me estoy refiriendo a los inmigrantes, estoy refiriendo a todo el mundo. Entonces, hay derechos y hay obligaciones. Entonces, tú tienes que cumplir las dos. Y si tú cometes un delito o tú planteas una actuación que sea de carácter antisocial, da igual que seas de ataúd ni te llames goicoechea o que seas de no sé... No, lo que tiene la comunidad es derecho a plantear medidas que protejan a la comunidad de eso. Y creo que ese es el marco en el que tiene que desenvolverse la izquierda con este tema.